¿Qué tal amigos? Saludándonos nuevamente, su amigo Fernando Ruiz de Chávez, familiar corporativo de Grupo Cheto. Y en esta cápsula vamos a presentar este vino. Es un vino original, bajo la marca Sierra Blanca, es un Sauvignon Blanc. Es un vino, como pueden ver, esta tonalidad es un amarillo paja, con matices verdosos. Es un vino limpio, transparente, muy brillante, muy llamativo, refleja frescor. En olfato, es un vino principalmente frutal, pero con un toque floral, bastante agradable, bastante fresco el olfato. En boca, es un vino, recalca lo fresco por sus notas de acidez, su alcohol no es muy cargado, lo cual resalta su acidez. Es un vino muy recomendable para sushi en frío, mariscos, cocteles, o porque no un buen aperitivo en un tiempo de calor. Antes de comer, su acidez nos va a abrir perfectamente el apetito. Espero que los disfruten, nos vemos en la siguiente cápsula.